El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, afirmó que frente a retos internacionales como la volatilidad de precios en los combustibles y los mercados financieros, así como en la relación que ahora se tiene que trabajar con Estados Unidos, México tiene nuevas oportunidades para entrar y adaptarse en las realidades que el mundo plantea. Señaló que por ello, hoy lo que convoca a todos es trabajar en unidad más allá de origen partidista. Siempre enfrentando retos, enfrentando adversidades, porque así es la dinámica social. No hay país en el mundo exento de problemas, exento de dificultades, exento de coyunturas y desafíos muy particulares. Y México ha sabido sortear en distintas ocasiones, en unidad, cualquier momento difícil y adverso. Más allá del signo partidario que tengan, su origen de partido, hoy creo que nos convoca a todos a trabajar en unidad, velar por el interés nacional, cuidar el interés de los mexicanos. Y este es un esfuerzo que se articula no solo desde el gobierno federal, este es un esfuerzo que convoca, repito, a la unidad de todos los mexicanos y a la unidad de todas las autoridades del Estado mexicano en su conjunto. Al encabezar la ceremonia de entrega de los Premios Nacional de Deportes y Nacional de Mérito Deportivo 2016, el presidente señaló que los deportistas mexicanos y su éxito son un referente para los jóvenes, pero también de lo que es posible alcanzar cuando se depone cualquier otro interés que no sea el de buscar lo mejor para el país. Peña Nieto galardonó a la taekwondoín María del Rosario Espinosa, la marchista Guadalupe González, el pentatleta Ismael Hernández, el boxeador Misael Rodríguez y el clavadista Germán Sánchez, todos ellos medallistas olímpicos en Río 2016. En el ramo profesional reconoció al pitche Roberto Osuna por su actuación con los azulejos de Toronto en las grandes ligas, así como al entrenador Hilario Ávila, sensei del representativo de judo en los Juegos Paralímpicos de Río, y a la jueza árbitro Nubia II por su trabajo en taekwondo durante los pasados Juegos Olímpicos Río 2016. En el deporte paralímpico premió al atleta Edgar Navarro, la judoca Lenya Rubalcaba, la lanzadora de bala Rebeca Valenzuela y Luis Cepeda, especialista en lanzamiento de bala, disco y jabalina. El premio nacional al mérito deportivo fue entregado al jinete Víctor Espinosa, la tenismesista paralímpica Cristina Hoffman y la nadadora María Teresa Ramírez, además del empresario Carlos Bremer. Con información de Susana Cerezo, Notimex.